Juntos tenemos mucho que contar. Colombia es pasión. El Foro Económico Mundial lleva 40 años. Es la primera vez que se realiza en Colombia. Para nuestro país es de gran trascendencia. Por eso hemos puesto todo el interés en esta organización. En que sea un éxito, en que Colombia lo organice bien. En que todos queden contentos, en que sea útil para la actual coyuntura económica latinoamericana, colombiana, mundial. Que sea útil también para prospectar la economía en el mediano y en el largo plazo. Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo estos años para que Colombia construya confianza. La posibilidad de realizar este foro en Colombia, en Cartagena. Es una expresión de confianza en nuestra patria. A la cual no podemos ser inferiores. Le agradecemos al gobierno de Colombia, al presidente en lo personal y al ministro Plata. Quienes han sido los dos apoyadores más grandes de este proyecto. Yo en lo personal tengo una gran satisfacción por que este foro latinoamericano se lleve en Colombia. Porque como comentaba el presidente, esto es una razón, esto tiene una serie de razones muy importantes. Y los miembros del foro económico mundial, entre los cuales están las mil empresas más grandes del mundo, pidieron, después de una serie de consultas, que este evento se realizara en Colombia. Esto da fe de que Colombia ha pasado por una transformación importante en materia social, en materia económica. Da fe también de la admiración que hay en América Latina por las políticas de seguridad que se han implementado en este país. Y todo esto es tomado en cuenta para llevarla a sede. Este es un proceso en el cual el gobierno de Colombia invirtió prácticamente dos años asistiendo a los foros, conversando con inversionistas, trayendo inversiones. Entonces, bueno, nosotros estamos sumamente satisfechos. Segundo, compartir con ustedes que la participación al día de hoy es bastante mayor a lo que ha sido el número de registros en los años anteriores. Lo cual también da fe del interés que hay por Colombia y por América Latina. A la fecha hay 350 confirmados y lo más interesante es que de los confirmados, únicamente 50 son colombianos. Es decir, hay más de 300 personas ya de este nivel que ha mencionado el doctor Lozoya, que vienen a Colombia, muchos de ellos por primera vez. Hablando del perfil de los participantes, yo no podría asegurar que evidentemente quien venga al foro va a invertir en Colombia. Puede que pase, ojalá, pero puede que no. Pero lo más importante acá es el efecto multiplicador. Toda la gente que viene al foro es gente en posiciones de liderazgo. Gente que seguramente hablará con sus colegas, con su familia, con sus amigos, a regresar a sus países. Y eso es lo que cambia la imagen de Colombia. Colombia ha tenido un cambio significativo en los últimos años. El evento oficial va a empezar el día 6 con algunas sesiones especiales privadas, como Emilio lo mencionó, que están enfocadas en temas energéticos, telecomunicaciones y mineros y infraestructura. En esos eventos son sesiones privadas donde participan líderes del sector público y privado para mirar oportunidades y un poco la evolución del sector. En los siguientes dos días, 7 y 8, hay una serie de sesiones que, como funciona el foro, tienen diferentes tipos o esquemas o metodologías. Hay sesiones plenarias, hay sesiones tipo taller, hay almuerzos de trabajo, en fin, y lo que hay es una serie de sesiones en paralelo que discuten temas, como lo mencionó Emilio y el ministro hace un momento, relacionados con energías renovables, infraestructura, responsabilidad social, educación, temas energéticos, financieros, en fin. El día 9, el evento se acaba oficialmente el día 8, el día 9 nosotros desde el Ministerio de Comercio y Proexport estamos haciendo una agenda de energía porque hay una gran cantidad de empresas interesadas en el sector energético para ir a Medellín a que conozcan el clúster energético y en esto hemos recibido mucho apoyo de ISA, EPM y las empresas energéticas de Medellín. Aquí tenemos todo el entusiasmo, toda la disponibilidad para que esto salga lo mejor posible. Juntos tenemos mucho que contar. Colombia es pasión.